Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Juan Carlos Valdés, vengo de la dirección de mercadeo de UNEPM Telecomunicaciones. Esto no va a ser una presentación comercial, yo aquí no vengo a venderles internet ni ninguno de los productos de la compañía. Por si empiezan a ver ahí el logo de la compañía, esto no es, al final no les van a entregar ningún folleto, ni les van a pedir que hagan ninguna prueba de producto, pero sí vengo a contarles algo que es muy importante para el tema que estamos, que están tratando el día de hoy, esto es lo que tiene que ver con teletrabajo. Ustedes actualmente, todos los colombianos estamos viviendo las situaciones de paro y las situaciones con los campesinos que suceden en el país. Los campesinos que tienen un producto en sus tierras o que tienen un insumo para vender o para negociar con alguien, encontraron, digamos que en el bloqueo de las vías, la ruta más adecuada o la ruta que a ellos les interesaba más para hacer que ese producto no llegara a su destino final. La ruta en este caso tiene que ver con la red, es decir, cuando se habla de teletrabajo y nosotros tenemos una red bloqueada o tenemos una red lenta, donde hay mucho tráfico de vehículos como sucede en una autopista o como sucede en una red, mucho tráfico de información, mucho tráfico de datos, ese teletrabajo y las ganas de poder hacer un negocio o de trabajar desde su casa o desde una vía remota, se puede ver empañado porque no existen las condiciones necesarias para poder trabajar de manera eficiente. Realmente, cuando se habla de teletrabajo en Colombia y lo vimos en la compañía hace unos días, empezó a hablar de que el grupo EPM impulsaba el teletrabajo, la primera retroalimentación que recibí de la gente que trabaja conmigo es o sea que nos vamos a ir a trabajar a la casa, o sea, eso es como la primera concepción que se tiene del tema de teletrabajo y teletrabajo tiene mucho más allá y tiene un fondo mucho más profundo, el teletrabajo habla de la manera de conectarse a su negocio propio o al negocio en el cual hace parte como empleado, como trabajador, de una forma remota a través de los diferentes medios o mecanismos que hoy existen a nivel tecnológico para hacerlo, hoy tenemos tablets, hoy tenemos desde los mismos celulares se pueden gestar negocios, no necesariamente tiene que tener un PC o un portátil, se puede trabajar desde la casa, se puede trabajar desde otra ciudad, se puede trabajar desde vacaciones, o sea, que no es lo ideal, pero digamos que el mensaje principal es que el teletrabajo obedece a una disciplina o una tendencia que busca que la gente esté conectada todo el tiempo y esas conexiones necesitan que sean casi que en tiempo real. Yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado, que se van para la casa a trabajar porque simplemente es más fácil o porque están enfermos o porque pasaron por ahí y les quedaba más fácil quedarse en su casa y tienen que conectarse a una teleconferencia o tienen que enviar un archivo y se vuelve un dolor de cabeza, entonces el teletrabajo se vuelve incómodo por la imposibilidad de aprovechar las herramientas de una manera adecuada. ¿Qué es lo que pasa con una herramienta como 4GLT, que es la que les vengo a hablar el día de hoy? Mejora totalmente la experiencia de conectividad. El eslogan de este seminario o de todo este evento es donde los negocios se conectan, pero definitivamente si no hay una buena conexión, pues los negocios no se van a dar. Y esa es la base fundamental del teletrabajo y de los negocios en línea. Finalmente, ¿qué es el tema del 4G como herramienta o como red de acceso? Es una nueva cultura, es una tecnología, una herramienta de trabajo que ya está entre nosotros. Ustedes han visto las licitaciones que hay del tema del 4G en este momento y que hay varias compañías que ya compraron parte del espectro. Esta tecnología ya la tiene la compañía desde hace mucho tiempo, desde hace un año, está operando en Colombia, es decir, que los colombianos y particularmente este país, fue el primer país en Latinoamérica en tener tecnología 4GLT. Esta tecnología asociada con el teletrabajo lo que hace es que la empresa o el negocio que nosotros tengamos esté en todos lados, realmente esté conectado en todos los lugares. De la oficina a las nubes, finalmente todo lo que nosotros ponemos en la web o en la red se deposita en la nube. Lo que tenemos en la nube es un escritorio de trabajo. Y las posibilidades de conectividad están dadas, de que uno pueda acceder de manera rápida, eficiente, inmediata a esa información que yo tengo colgada en la red para poder trabajar de manera remota con otras áreas de la organización o con otros mercados de mi negocio. Dando más oportunidades de negocio a las empresas. En esto, el apoyo a las TICs en el desarrollo de las empresas tiene un impacto muy fuerte. Herramientas de conectividad y de alta velocidad, lo que logran son aumentos de participación en el mercado, aumento en la productividad de las empresas. La gente, digamos que al estar más conectada y conectada de una manera mucho más eficiente, tiene un desempeño mucho mejor. Reducción de costos en las compañías, que se ven representados en dinero, obviamente. Ahorro energético, porque no hay, al estar conectados de manera remota, no se generan esos costos elevados de electricidad. Ahorros en dinero, aceleración en la implementación de procesos físicos y técnicos, en fin, una serie de beneficios que trae todo este tema de teletrabajo a través de una muy buena conectividad. Con herramientas que facilitan los procesos empresariales. Finalmente, estar bien conectado me hace que yo pueda acceder a un CRM desde mi smartphone, sin ningún problema, que pueda dar respuesta a una petición, a una queja, a un reclamo de un cliente, de forma remota, sin tener que llegar a la oficina, conectarme a un aplicativo, a un servidor, y poder dar una respuesta, sino en línea puedo mejorar mis niveles de servicio, de comercio electrónico, gestión de proyectos de manera virtual, contabilidad, colaboración de bases de datos, gestión de incentivos, en fin, todos los impactos posibles, el estar mejor conectado, tiene las tecnologías que hay hoy a disposición. Pero hay una evolución en lo que tiene que ver con teletrabajo, una cosa es teletrabajo y otra cosa es telepresencia. El teletrabajo puede ser simplemente llegar a la casa y contestar mails, o enviar una presentación, o enviar un portafolio de productos, o enviar un brochure a través de un correo electrónico. El teletrabajo finalmente es el trabajo a distancia, que permite trabajar en un lugar diferente a la oficina. Las tecnologías de la información y las comunicaciones son un punto importante para el desarrollo del teletrabajo, porque permiten procesar esa información para usarla y para comunicarla. Y algunas herramientas de teletrabajo que todos conocemos, como el fax, el móvil, el internet, el chat, la telefonía IP, la videoconferencia, están a la mano de la gente para ejercer ese teletrabajo. Pero la telepresencia va mucho más allá, estando bien conectado y pudiendo estar en tiempo real, interactuando con otras personas de forma remota, sin importar los límites, digamos que las distancias, los límites geográficos. La telepresencia lo que es, es un medio que proporciona la sensación de estar físicamente en otro lugar por medio de una escena creada por un ordenador, que evita los desplazamientos innecesarios, ahorra tiempos, acelera procesos de decisión, mejora la comunicación, con muchas más ventajas para las compañías, o para los emprendedores, o para los empresarios, como reducción de gastos, ahorro de tiempo, aceleración de la toma de decisiones, mayor y mejor comunicación, mayor calidad de vida para los usuarios, mejor imagen de las empresas que ustedes representan o que ustedes manejan, y mayor fidelidad y capacidad con el servicio a terceros. Es decir, en la medida en que yo logro estar mucho más conectado, en la medida en que logro hacer un teletrabajo más eficiente, casi que estoy ejerciendo una presencia real, de cara a mis proveedores, de cara a la gente de mi compañía, de cara a los asociados, de cara a los aliados estratégicos, en fin, de cara a los negocios, al crecimiento de los mismos. ¿Cómo han impactado, por ejemplo, una tecnología como 4GLT a algunas empresas en Colombia? Este es el caso de una empresa que se llama Automás Comercial, que tienen dos frentes de negocio, uno es la revisión técnico-mecánica de los vehículos, y la otra es la inspección de vehículos para aseguradores. Gracias a una tecnología de alta conectividad, estas personas pudieron hacer una transmisión directa de una inspección de un vehículo, para que en línea, en la aseguradora, fueran empezando a hacer todo el proceso de generación de la póliza, sin tener que mandar a una persona a verificar el vehículo, a hacer el peritaje del vehículo. No, simplemente a través de conexiones remotas, se hace un video, donde se muestran las condiciones y las características del vehículo, y en la aseguradora reciben esa información y empiezan a generar la póliza, evitándose una cantidad de procesos, papeleos, desplazamientos, manejo de información, uso de aplicativos, en fin, toda una serie de elementos que se convierten en tiempo y en dinero para las compañías. Este ha sido un modelo que se implementó con esta organización y que les ha dado excelentes resultados, porque les permite manejar esa información de manera remota y enviar información de manera segura, que también es muy importante en este tipo de relaciones. Con cable de noticias y en general con todos los medios de comunicación. Los medios de comunicación hoy están haciendo, antes digamos que para hacer una transmisión en vivo de una noticia, se llevaban una antena de microondas que instalaban afuera de algún lugar y trataban de buscar la señal para mandar la noticia a través de conectividades de cuarta generación o de última tecnología, simplemente se conectan de forma remota con cuatro GLT y lo que hacen es llevar la noticia, llevar la información de manera directa, hacer remotos desde cualquier lugar del país, evitándose traslados de equipos, inversión en tecnología, en fin, toda una serie de costos adicionales que encarecen la operación. Al final, lo que cambia el teletrabajo y lo que cambia la conectividad o la buena conectividad es la forma de rentabilizar los modelos de negocio. Normalmente, ¿qué se consigue con este tipo de herramientas o de recursos? Disminuir procesos, que es lo que todas las compañías quieren para ser más eficientes y crecer mucho más. Mejoras en los servicios, cuando tú tienes la posibilidad de dar una respuesta inmediata, de estar mucho más cerca de los clientes, puedes mejorar la relación de servicio y disminuir costos para las compañías. Digamos que este es un tema que implica un poco más de tiempo y es cómo existen unas compañías micro multinacionales que a través de conexiones remotas han generado empresas. El caso, por ejemplo, de Robio y el aplicativo o el juego de Angry Birds fue algo que se creó y que hay gente trabajando desde distintos lugares del mundo y conectados desde distintos aparatos generando este tipo de negocios. Es un tema más, digamos que más profundo, pero nos pidieron reducir a menos de la mitad la charla. Pero digamos que en resumen, lo que les vengo a decir es conectémonos mejor para tener un mejor teletrabajo y para poder sumarnos a una disciplina o a una tendencia que está cambiando y que se está implementando bien en Colombia, debemos estar 100% conectados y esa conexión se logra con las redes de última tecnología. Muchas gracias. Gracias. En verdad, te pido perdón por esto. En verdad, gracias.